Los vecinos de Palos de la Frontera llenaban las calles del municipio para disfrutar de la salida procesional de la Virgen de los Milagros. Una cita muy esperada a lo largo de todo el año. En la tarde del domingo 4 de agosto, la patrona del municipio dejaba el monasterio de Santa María de la Rábida para dirigirse a su casa. La Virgen de los Milagros regresaba a la iglesia San Jorge Mártir, donde ha permanecido para presidir las fiestas que se celebran en su honor con motivo del 15 de agosto. La procesión de la patrona de la localidad ha destacado por la alta afluencia de fieles y vecinos que no quisieron perderse el momento. El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, le colocaba a la Virgen a las puertas del consistorio ese ramo de flores. La Virgen de los Milagros recorrió las calles de la localidad, arropada por todos los palermos y palermas, finalizando su procesión con un espectáculo pirotécnico. El alcalde de la Frontera, Carmelo Romero, le